Música Ni siquiera había caído la noche del domingo cuando nos invadió un clima de euforia. Habíamos encontrado tierra y Nairobi tenía las rotativas en plena potencia. Había superado los 400 millones de euros. Música Habíamos sellado las entradas con cargas explosivas y teníamos la sensación de estar en un búnker. Eran nuestros diez minutos de gloria. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. Las horas son puestas, ya no. Tiene que gente que pasará, o v 64 total de derechos. Bella en chao, o v 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 en chao. De las gente que pasará, o naví de la violencia e del fior. Y en estos fior even se pasa, o v en chao, o v en chao, o v en chao, o v en chao, o v en chao. Sin duda fue el momento que más felices fuimos ahí dentro. Entonces, nos relajamos. Gracias por ver el video.